¡Hey! ¿Qué más gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal Parra MVP El día de hoy les traigo una moto espectacular, lo nuevo, lo que está revolucionando el mercado O sea, las motocicletas eléctricas Hoy vamos a hablar de la Scuti Sport Esta es una motocicleta de la marca Starker de Auteco Esta motocicleta alcanza aproximadamente los 40 km por hora Y tiene una autonomía de 45 km a una velocidad promedio de 35 km por hora Es una motocicleta hecha para ti, con buena potencia Y tiene todo para brindarte una experiencia única en la ciudad y sus alrededores Y así como nos dice Auteco, unámonos a la nueva onda de la movilidad eléctrica Algo de la ficha técnica de esta motocicleta es que tiene un motor HVDC sin escobilla Tiene un desempeño ya como lo había dicho de 40 a 45 km a una velocidad de 35 km por hora Tiene una velocidad máxima promedio de 40 km por hora cuando un conductor pesa 70 kg El toma de corriente de esta motocicleta es de 110 voltios Tiene un torque de 70 Nm La vía útil de la batería por ciclos, o sea las veces que carga la motocicleta es de 350 a 500 cargadas La batería no es removible El tiempo aproximado de esta motocicleta de carga es de 8 a 12 horas Tiene una autonomía ya como lo había dicho de 45 km a una velocidad media Y con unas temperaturas de 25 grados a 35 Tiene tres modos de manejo Tiene un tablero digital Tiene alarma La suspensión delantera es telescópica La suspensión trasera es doble amortiguador Freno delantero y el freno trasero es de campana Y tiene un peso en seco de 112 kg Esta motocicleta, la Scuti Sport Tiene dos hermosos colores que son gris-negro-rojo Y la gris-negro-verde Y en la página Aoteco viene con un precio aproximado de 2.799.000 pesos A la fecha de hoy, 12 de agosto del 2019 Entonces gente, espero que les haya gustado el video por el día de hoy Si dijo así, dale manito arriba a este video Comparte y suscríbete a este hermoso canal Vamos a seguir subiendo contenido muy bueno Y dejan la cajita de comentarios que tal le parece esta motocicleta Entonces gente, nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!